¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. En esta ocasión, como ya se han dado cuenta, nos encontramos en la presencia de la presidenta municipal del municipio de Pachuca, Yoli Tellería. Es para nosotros un gusto recibirla, presidenta. No, más para mí, la verdad, estar aquí en Arco TV esta tarde. Pues, me da mucho gusto saludarla, pero también me da mucho gusto ver que dentro de su gestión se están llevando a cabo actos que en algún momento se prometieron en campaña y que forman parte de las realidades que se vienen viviendo y que el municipio necesita. Platíquenos, presidenta, ¿cómo encontró el municipio? ¿Qué encontró? Bueno, pues, un municipio, la verdad, bastante activo, en donde la rutina día a día, ya una ciudad de más de 300 mil habitantes, que son muchísimas las necesidades y pos por los recursos, que eso yo creo que es el tema más crucial que tenemos en esta administración, en donde el recurso no alcanza un ayuntamiento con un gran número de trabajadores, que yo digo que es demasiado obeso, este cuerpo laboral que se tiene en el ayuntamiento, lo que eso nos repercute en un gasto del presupuesto, normalmente para asuntos de gastos corrientes, ¿no? Entonces, pues, con toda la habilidad, con toda la firmeza de estar haciendo una reingeniería, de estar haciendo una mejor administración, donde los recursos sean más eficientes y poner esos ahorros a beneficio de la población pachuqueña, ¿no? Entonces, pues, en eso vamos, en eso estamos trabajando, pero sobre todo, yo creo que también este equipo de trabajo que se tiene en el ayuntamiento, pues, muy comprometido para hacer el cambio que todos estamos esperando. Y que, digo, apenas vamos empezando, se podría ser muy prematuro, pero más sin embargo ya se detectaron esos focos rojos y en cuanto a las soluciones que se les esté poniendo, ya se está trabajando. Estamos en esta parte en donde nos estamos haciendo ya un estudio de cuál es la gente necesaria para estar trabajando y, pues, empezaremos a tomar decisiones que no es fácil porque esto es liquidar a gente que la verdad está trabajando, a muchos de ellos, pues, que lo requieren para poder sobrevivir y, pues, no es una decisión fácil. Pero creo que la parte de una eficiencia administrativa, podemos estar siguiendo el trayecto para que tengamos ese mayor ahorro. Yo te quiero decir que desde que llegamos se retiraron muchos apoyos a los funcionarios, los funcionarios no tienen celular de prestación del municipio, los viáticos están minuciosamente... ¿Cuánto representan los gastos más o menos? Pues, más o menos estamos hablando de 20, de 2 millones y medio de gastos en celulares. En los primeros 3, 4 meses que tuvimos de la administración tuvimos ahorro de 2 millones de pesos en el gasto en combustible para las unidades. Normalmente tenían un bono fijo, usaran o no usaran, ¿no? O se usara para otras cosas este combustible. Hoy, en base a las mitáforas y al control del mismo, pues, hemos estado ahorrando bastante cantidad en ese sentido, ¿no? El hecho de los celulares, quiero decir, la única gente que tiene celulares es el ayuntamiento, los regidores y síndicos, una servidora. Y todos los demás cuentan, ahora sí que corren por su cuenta, los viáticos también están siendo reducidos. Y, pues, sobre todo, pues, para tener esa eficiencia administrativa, esa eficiencia presupuestal y que lo poquito o lo mucho que podamos estar ahorrando en esta parte se esté aplicando en tantas necesidades que tiene Pachuca. Sí, sí son bastantes y, la verdad, son cuantiosas y hasta ese dinero, pues, que se pueda recuperar, que se pueda agregar a otro gasto que se tenga que hacer, pues, ya es eficiental el presupuesto. En este caso, no hay que meternos en muchas profundidades, como usted ya lo mencionó. Usted es muy sensible y hasta yo creo que le va a sentir feo el personal que se tenga que ir. Por eso no es sencillo, la verdad no es sencillo, pero bueno, ya en base a todo este estudio, por eso yo quería que nos entregaran el estudio, que viéramos cómo estábamos burocráticamente en el municipio y en base a eso se tomen las decisiones. No es llegar por llegar, porque decís, ¿sabes qué? Tú te vas o despido a todo mundo y hay gente muy valiosa, hay gente que tiene muchísimos años en el ayuntamiento, que tiene las herramientas para dar el trabajo, sacarnos adelante. Entonces, no es sencillo, pero creo que, pues, poco a poco lo vamos a poder lograr y si no, que la gente también sea más eficiente. Y otra cosa también me imagino que se está teniendo cuidado es en la cuestión legal laboral, porque por ello hubo también un gasto muy fuerte. ¿Ya se sustanó ese gasto? Mira, tenemos los dos asuntos que se fueron de la administración pasada, bueno, una viene ya de administraciones antepasadas, anteriores, pero por ejemplo la administración pasada, cuando liquidan a los trabajadores de limpias, cuando se concesiona el servicio y ellos demandan, y al final tuvimos que volver a recontratar a estas personas, ¿no? Y fue un gasto que tuvo que cumplir el ayuntamiento bastante fuerte, y pues bueno, esos son así que fullitas que salen. Y luego tenemos la de los policías, que se llevó el asiento en el 2009, en donde, pues, estamos, liquidamos ya algunas personas, pero todavía nos quedan 20, creo, policías que todavía estamos en juicio, y pues es un gasto que estamos hablando de, por lo menos, de cada policía un millón de pesos, no es algo pequeño, y que lo hemos estado dejando pasar, que eso es lo peor, porque... Pues es que, pues, yo creo que no sé, para decir la cuidadora que lo atienda el que viene, y ya yo, pues, me lavo las manos, y por lo menos, pues, esos 20 millones de pesos los aprovecho en obras, o en servicios, o en gasto corriente del municipio, pero, pues, ese compromiso lo tiene la institución, y pues tenemos que ir trabajando, ¿no? Nosotros hemos llegado a buenos acuerdos con las personas que ya les hemos, este, dado el pago correspondiente que el juez nos ha dictado, y con la negociación de la misma junta y el juzgado administrativo, este, hemos estado liquidando a algunos, pero eso sí nos ha costado, pues, bastante dinero, que aparte, pues, no fue nuestra bronca, y la hemos estado teniendo que cumplir. Y, desafortunadamente, perjuicio del ayuntamiento. Por supuesto. Y eso hay que aclararlo, porque la verdad es que sí es importante en ese sentido, ya que, pues, la gente luego malinterpreta que hubo un problema con trabajadores, sin embargo, de hecho, yo no recablaba de lo de los policías todavía que tienen el problema laboral, y es una cuantía suficientemente representativa como para aplicarlo a otros gastos donde hay necesidad de aplicarlos. Por supuesto. En obras, sobre todo en el municipio, que es lo que más nos falta. Yo platicaba con usted, que nos ha hecho el favor de acompañarnos en ese programa, y, efectivamente, usted hablaba, ya cuando fue el candidato a electa, perdón, este, presidente electa, platicaba de ese estudio que tenían que hacer antes de tomar decisiones. ¿Sí ha sido importante? Por supuesto. Yo creo que tienes que tener la base para hacer las cosas. En todos los aspectos. Sí. Entonces, hemos estado trabajando en esta parte, por ejemplo, hoy estamos con el proyecto de desarrollo económico, pues es con todo un estudio que se haga, con un estudio de mercado que se haga para poder tomar las decisiones. En la parte de administración, pues es ese estudio, evaluación que hemos estado haciendo para que tengamos las bases y, sobre todo, que sepamos sobre qué estamos, ¿no? En qué estamos viviendo y, en base a eso, pues vamos a... Y esto también nos servirá para medirnos si vamos mejor o vamos para atrás, que eso es bien importante. Entonces, todas las metas que pongamos que sean cuantificables y es por ello que vamos a trabajar en ese sentido. Y que haya ese parámetro de comparación, ¿no? Posiblemente nos encontramos con un nivel y cuánto hemos avanzado o cuánto no. O hemos retrocedido, ¿eh? O hemos retrocedido, efectivamente. Exactamente. Presidenta, hay un tema que le duele a la gente y que, pues, es muy común, que lo escuchamos hasta en las noticias, no casi a diario, pero sí muy frecuentemente. ¿Qué va a pasar con esta concesión que se dio a la empresa para recolectar basura? ¿Qué están haciendo y cuál va a ser la solución? Mira, la empresa que se concesionó en la administración pasada, Cambio Verde, ellos ya finiquitamos la relación laboral. Ellos, a partir del 5 de marzo, fue el último día que estuvo trabajando en el municipio. ¿Y por qué? Porque no nos estaba dando el servicio que la ciudadanía merece. Es por ello que estamos en el proceso, dentro del cabildo, de estar analizando la posibilidad de que si se vuelve a concesionar o no se vuelve a concesionar. Esto lo tendremos nosotros como al día de hoy, está la recolectación de basura. Al día de hoy, el ayuntamiento tiene la responsabilidad completa de la recolectación de basura. Esto nos tiene un costo, nos cuesta. Lo pagamos personal, pagamos camiones, mantenimiento y todas las prestaciones que se tienen. Los camiones, hay camiones que son propios, hay camiones que son prestados de semana, hay camiones que son arrendados. Y, pues, eso cuesta, ¿no? Entonces, estamos haciendo el comparativo de cuánto nos podría costar si nosotros lo damos a una empresa particular, en donde sí estamos poniendo mucha atención que todas estas empresas sean con experiencia. O sea, que sea comprobada su experiencia, que en otros municipios, a lo mejor del Estado, pero sobre todo fuera del Estado, estén dando buenos resultados, no de un año ni de dos, sino de más de 15 años, en donde han demostrado que con tecnología, con algunas acciones muy precisas, la ciudadanía está contenta de este servicio de basura. Entonces, en base a eso, se tomará la decisión dentro del cabildo, no es una decisión de la Presidente, sino de todos los regidores y síndicos, en donde se diga, se va a concesionar o no. Una vez que se decida qué se va a hacer, si se concesiona o no, en dado caso de que sea concesionada una empresa, estamos también viendo hacia el segundo paso, que no nada más es la recolección. Yo quiero poner muy atento en eso. No nada más es recoger la basura. Lo tenemos que empezar ya a darle un tratamiento a esta basura. La disposición no podemos seguirla tirando a cielo abierto en nuestro relleno, que por cierto, tiene muchas deficiencias. Tenemos una celda que ya se está terminando de llenar. Teníamos que construir una nueva celda. Y aparte, arreglar las celdas que se tienen, donde tienen muchísimas observaciones por parte de ese magnate y de Profepa, para que cumplamos con la normatividad del medio ambiente. Entonces, a eso vamos, ¿no? A buscar ya un paso más. Hoy se tienen muchas tecnologías, muchas diferentes opciones que podemos estar trabajando. Y también estamos en esas pláticas con los inversionistas para ver si alguien se anima a poner una planta de tratamiento de basura. Por ejemplo, que esta planta de tratamiento puede producir energía, puede ser utilizada la basura para construir bloques de construcción, puede ser utilizada para hacer compostas y fertilizantes y aprovechada. Hay muchísimas opciones que estamos utilizando. Esto se tiene también que ver en forma metropolitana, porque como ustedes saben, el problema es que estamos rodeados de otros municipios. Y en el relleno sanitario de Luis Mía, a pesar de que nosotros somos los que pagamos la vaquinaria, la renta y demás, hay municipios vecinos que van y también tiran en el relleno sanitario de Luis Mía, ¿no? Entonces, yo creo que los tenemos que juntar como presidentes municipales de la zona metropolitana y juntos toman la mejor decisión. Porque también estas plantas de tratamiento, pues si nosotros damos las 300 toneladas diarias, pues a lo mejor si es una cantidad que en una pequeña planta la empiezan a procesar, pero si juntamos la zona metropolitana en donde son más o menos entre 600 y 700 toneladas, pues ya es una... Y que va a bajar, porque no se tiene control de eso. Sí. Los demás municipios no llevan ese control. Eso es importante porque independientemente de que es una obligación que tiene que cumplir el municipio a través de servicios municipales, se acrecenta. ¿El gobierno del estado no ha tenido acercamiento para darle solución a este problema? Mira, la responsabilidad, sí, es del municipio, la ley no los dice, que el municipio es la responsable del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, pero quiero decir, por medio de este magnate estatal, hemos estado teniendo reuniones para ver qué podemos hacer, que sea el enlace para la reunión de toda zona metropolitana. Y lo están haciendo ellos también, por lo que nos han comentado, en la zona metropolitana de Tula, de Pellí, y una parte en Tulancingo también están trabajándolo, ¿no? Y es la parte que puede ser el enlace para nosotros entre los municipios, porque es una decisión que el municipio debe tomar entre ellos, o algo mejor uno y que después se incluyan los demás, porque después sí, cuando vean, pues nos van a ir a nosotros como municipio a decir, sabes que tú no estás cumpliendo, entonces tenemos que nosotros tomar esa responsabilidad. Y otro tema también importante, el hecho de involucrar a la ciudadanía. La ciudadanía nos tenemos que educar. No somos cultos en la ciudad. Es un grave problema. Hemos hecho una gran difusión en el hecho de los horarios de que pasa la basura en las colonias. Si es turno matutino, si es turno vespertino. Y nos hemos percatado, porque lo hemos estado ahí monitoreando, el hecho de que si pasan los días en tu colonia, martes, jueves y sábado, por ejemplo, a la turno de la tarde, a las siete de la noche, y vemos que el día lunes van y sacan la bolsa esperando a que pase. O sea, entonces esa bolsa se queda hasta el día martes que pasa la basura, ¿no? Y después nos dicen, es que la basura no pasa. No, por supuesto. Y hoy sí estamos poniendo mucha atención en eso. Estamos viendo que las rutas se cumplan para que no tengamos eso, ¿no? Pero sí se desfasa y lo que pasa es que la ciudad se ve sucia. Pero entonces tenemos que educar a nuestra gente a que respeten horarios y de los turnos de corrección. Y aparte, de que empecemos ya a hacer una separación de nuestros mismos residuos, en donde la basura inorgánica tiene muy buen costo, se puede vender muy bien, puede ser aprovechada en muchas cosas, reutilizada. Entonces, empecemos a trabajar esa parte. Nosotros en este sentido, ya sea con la concesión, o sea que tengamos que comprar más camiones, sí vamos a empezar a trabajar en que pidamos a la ciudadanía que empiece a separar su basura, y ya sea que pase un día a la semana a recoger la basura inorgánica, el camión, y dos días de la semana para la basura inorgánica. Y así ir caminando, ir trabajando en la cultura, en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, para poder lograr que Pachucar sea una ciudad verde realmente. Presidenta, vamos a ir a un corte comercial, pero sí me quedo con algo que usted acaba de decir y que es bien importante. ¿Cómo se están consiguiendo estos servicios, pero que también sean a largo plazo? O sea, que no sea nada más durante la gestión, y yo ya salí del problema y dejé todo bien, sino que realmente se esté pensando a largo plazo para darle una solución permanente. Por supuesto. Permanente, que ese problema ya no vuelva a surgir. Regresamos de un corte comercial, nos podemos enfocar un poquito más ahorita a la seguridad respecto del municipio. Nosotros continuamos, no me cambia y regresamos en un momento. Regresamos de un corte comercial, Regresamos de un corte comercial, Regresamos de un corte comercial, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salimos a corte comercial, nos quedamos con algo en el tintero. La seguridad, al igual que muchos otros problemas en las ciudades, ¿qué encontró usted? Mira, pues es un problema nacional realmente. Es un problema de seguridad, de inseguridad que no es un tema nada más de Pachuca. Es un tema a nivel nacional, a nivel estatal y hoy a nivel municipal. Una Secretaría de Seguridad Pública con sí, con varios elementos, no los suficientes para poder atacar la problemática de la ciudad de Pachuca, en donde no todos los policías tienen sus pruebas de control y confianza pasadas. Sí, o sea, hay varios reprobados en ese sentido y es un tema jurídico, laboral, que también ahí yo he estado platicando con la gente de seguridad pública del Estado y también lo expuse a nivel federal. El hecho de ver, pues cómo podemos nosotros empezar a dar de baja a los policías que no pasan las pruebas de control y confianza. Porque el problema es de que si nosotros nos despedimos por motivo de que no pasó la prueba de control, nos pueden demandar y nos dan el agua. Entonces, son problemas que nos quedan al municipio. Y ese es un problema bastante delicado. Y luego, una Secretaría con un equipo de patrullas, no muy al 100%, varias estaban en el taller o guardadas ahí en el estacionamiento de la Secretaría, porque muchos le faltaban simplemente una pequeña refacción y pues mejor la dejaban ahí. Entonces, también tenemos un número de patrullas que no es correspondiente al tamaño de la Secretaría, pero hemos estado trabajando en ese sentido. ¿Hemos estado comprando? Compramos seis patrullas el año pasado, fueron seis patrullas. Hemos estado preparando las patrullas que se tenían en el taller o en el estacionamiento parado, porque tenía refacción. Y hoy, pues bueno, no son las suficientes, pero ya tenemos más trabajo, más equipamiento en ese sentido. En el sentido de, déjeme, le presumo ahí, porque la verdad es que estuvo el Secretario de Seguridad Pública Municipal con nosotros y nos dio a conocer y nos mostró que no fueron carros los que se compraron para hacer las patrullas, sino que fueron patrullas, vehículos equipados y adaptados para hacer una patrulla. Muy bien, valga la redundancia, equipados por dentro para que ellos tengan una, sean visibles para tenerles una visión hacia el exterior. Ese gasto representó, pues sí, 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 una merma en el presupuesto, pero era muy necesaria. Por supuesto, yo creo que tienen que tener las herramientas adecuadas para poder enfrentar a la delincuencia. Este, platicando con ellos, ¿no? Ya hoy, ¿cuántas patrullas o cuántas motocicletas tienen la capacidad de, en una persecución, agarrar al delincuente, no? Entonces, en ese sentido, estas patrullas que se adquirieron, pues son armadas especialmente para seguridad pública. Entonces, sí cuestan un poquito más, pero también nos van a durar un poquito más. Y le vamos a dar mejor servicio a la ciudadanía. Y esa es la forma en que nosotros encontramos la Secretaría de Seguridad Pública, en donde también, pues es difícil quitar esta marraja que tenemos en la parte de corrupción dentro de los policías. Yo he tenido varias, varias reuniones con nuestros elementos y decirles, ¿no? Vamos a apoyarnos, porque yo creo que los más desprestigiados que estamos en la sociedad son los policías y los políticos. Entonces, yo les decía, vamos a ayudarnos y vamos a lograr a que esa percepción, por lo menos aquí en Pachuca, se cambie ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, hemos estado. Y hemos visto que también falta mucha capacitación de nuestros elementos. Que ellos también se sientan un poco respaldados por su misma autoridad, por sus mismos jefes. Y que ellos saben que si van a enfrentar a algún delincuente, que si van a tener que correr algún riesgo, pues van a tener ese respaldo. Y es por ello que nos estamos empezando con la capacitación de nuestros elementos, teniéndolos muy, muy bien detectados de cómo van. Están empezando a reclutar nuestros elementos que ya vienen de la academia, para que también ya vayamos un poquito adelante, ¿no? Empezando ya llegan con sus pruebas de confianza, este, pasadas. Y después, pues capacitadas, dan seis meses en la academia, en donde ya se preparan no nada más como vil policía raso, ¿no? Si no, ya tienen mayor preparación. Pero eso no quiere decir que Pachuca, pues ya, ahora sí sale bien, no. Este grave problema que nosotros tenemos en Pachuca, de robos de casa, habitación, de robos de autopartes, de automóviles, es algo que nos ocupa, porque preocupa cómo estamos, ¿no? Y es por ello que también en ese sentido estamos trabajando en ver qué podemos hacer para lograr que la ciudad sea más iluminada. O sea, de todo esto hablamos de dinero, que ese es el problema. Lo que quiero decir es que todo va a enfocar en el presupuesto. Y por más que se quiera ahorrar, pues no hay dinero que alcance. Pero sí estamos poniendo mucha atención, por lo menos a reparar el alumbrado que tenemos, en donde las quejas o las denuncias que nos han presentado la ciudadanía las hemos estado atendiendo, para poder lograr que no haya cuevas de locos, o sea, porque la verdad esos son lugares en donde la delincuencia, pues, se le hace más fácil, ¿no? Y, pues, poco a poco vamos a estar trabajando en poner más alumbrado y en rehabilitar nuestro alumbrado que tenemos, para que realmente Pachuca sea una ciudad tranquila en ese sentido. Y hoy, les quiero decir, con la coordinación del gobierno del estado, el gobernador trae un programa muy ambicioso en seguridad pública, y estamos instalando casi 1.200 cámaras en la ciudad de Pachuca. Eso nos va a ayudar muchísimo. Estas cámaras, aparte de estar conectadas al C4, van a estar conectadas al C2 de Pachuca Municipal, en donde vamos a estar monitoreando las 24 horas todas estas cámaras con las que tenemos, pues, nos van a ayudar muchísimo y tener una respuesta más pronta ante la ciudadanía. También vamos a implementar el botón, la alarma vecinal, en donde desde nuestro celular podamos detectar, hacer alguna denuncia de alguna urgencia, de una emergencia, y nos va a llevar directamente a seguridad pública municipal, la alarma, y también a los vecinos que estén cerca del lugar, porque va a ser con georreferencia hacia la zona donde nos están andando la alarma. Entonces, eso nos va a ayudar, ya sea que venga el oficial al lugar de los hechos, pero también como vecinos también nos ayudemos, porque esa parte de la participación ciudadana es muy importante para atacar estos problemas que tenemos. Y otro asunto que de verdad es muy preocupante es la falta de, no es responsabilidad porque yo los entiendo, pero la falta de denuncia cuando nosotros somos agraviados. Les quiero decir que es el 35% de los casos que tenemos, son los que tenemos que tener ya levantado el procedimiento legal, que denuncian el 35%. Y hemos nosotros detenido a delincuentes de bandas bastante fuertes, pero como no tenemos el respaldo con el nuevo sistema penal que se tiene, pues se tiene que tener ese seguimiento. Y entonces, al no tener la denuncia del afectado, sale el delincuente y a los otros dos días los hemos vuelto a levantar. Y dices, nunca vamos a poder terminar, pero yo entiendo a la ciudadanía y eso es un exhorto que yo también he hecho al gobierno del Estado, que es la parte del Ministerio Público, que actúen, que trabajen en esa parte, que nos quitemos de corrupción en esa parte, para que cuando nosotros vayamos y levantemos nuestra denuncia, sea del proceso lo antes posible, con la mayor facilidad posible, y no que luego, pues hasta nos sentimos nosotros peor, que el delincuente, que somos agraviados. Entonces, esa parte tenemos que trabajarlo en conjunto, los diferentes órdenes de gobierno, para que logremos que la ciudadanía, que recuperemos de la ciudadanía la confianza a la denuncia, porque estamos viendo que sí estamos teniendo, que está teniendo la delincuencia, las consecuencias. Se le están abriendo como que las puertas, se le está facilitando, valga la expresión del trabajo, pero pues sí, sí, así resulta ser, y desafortunadamente por mucho equipo que se tenga, mucha capacitación, por muy buenos elementos, siempre va a haber un problema ahí, que van a poder salir, y otra vez a reincidir. Ya está, para los mismos elementos, o sea, ¿qué piensa el elemento cuando arriesga su vida? Porque han llegado a enfrentarse con armas y con algunas otras cosas, que arriesgan su vida, y cuando ven, tú, ya otra vez está afuera, dices, oye, yo arriesgué, y estoy, estamos perdiendo, ¿no? Entonces creo que en esa parte yo invitaría de verdad a todos mis amigos pachiqueños a que si somos víctimas de algún asunto de inseguridad, que actuemos en la parte de poner ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente, y vayamos poco a poco, a lo mejor la primera vez, pues dices, ahí está, pero por lo menos a nosotros nos dan la oportunidad de poder disponer al delincuente ante el Ministerio Público y que corra el proceso, ¿no? Y que también en el Ministerio Público haya más sensibilidad, ¿no? Eso es lo que yo he platicado con el Gobierno del Estado, porque es una instancia estatal, en donde, pues, ellos también estén cambiando el chip para que podamos hacer ese cambio que necesitamos. Sí, porque quizás también la gente luego quiere ir a denunciar, pero como ya hay esa figura del Ministerio Público de que no atiende, de que se espera uno... Y llegan hasta con la predisposición, ¿no? Hay un estado de crisis. La persona que sufre un delito llega en estado de crisis y luego uno quiere ser bien atendido, por lo menos, y luego resulta lo contrario y eso también afecta mucho. Presidenta, pues la verdad es que para resolver los problemas primero hay que reconocer los que los hay, y yo escucho que usted ha reconocido que sí faltan sí faltan cuestiones por corregir en seguridad pública, pero ¿hasta dónde lleva? ¿Considera usted que se está estancando o ha habido un avance? Mira, yo creo que la parte de nosotros interna vamos avanzando, vamos avanzando. Yo sé que no podemos contra ese monstruo, porque es un monstruo la inseguridad que se tiene, como te digo, y no es de hoy, porque eso también que quede muy claro, no a partir del 5 de septiembre empezaron a aumentar los índices de inseguridad y los robos y acciones de delincuencia que se tienen, ¿no? Pero creo que sí tenemos que reforzar y tomar acciones más fuertes para poder lograr que en Pachuca recuperemos esa Pachuca segura que teníamos. ¿Sabe qué también está gustando? Porque la verdad es que también hay que reconocer que se necesita el apoyo del gobierno del Estado, porque obviamente Pachuca es un municipio del Estado de Hidalgo y debe haber esa conjunción. Estoy escuchando que ya para las cámaras van a estar tanto en el C4 como en el C2 y antes no era así, antes cada quien sus cámaras y lo que se podía comunicar. Ahora ya hay esa coordinación. En esta parte sí hemos tenido esa coordinación y la verdad yo agradezco porque la votación va a ser del gobierno del Estado, o sea, el gobierno del Estado va a ser el que va a invertir en las cámaras y hemos estado platicando, nos han tomado en cuenta en ese sentido, porque en mesas de trabajo hemos definido juntos en cuáles son los lugares prioritarios de instalar esas cámaras. Se van a poner también unos arcos en las diferentes salidas de Pachuca y de todo el Estado, los arcos de detención para detención de placas y de algún automóvil para poder tener mayor respuesta y hemos estado en esas pláticas para poder tomar decisiones juntos. En esa hemos tenido muy buena coordinación. A mí lo que sí le pediría, perdón que tome el medio para decírselos, pero tenemos que, no nada más en eso, estar coordinados. Tenemos que estar coordinados siempre, gobierno del Estado y el municipio. ¿Usted está dispuesta? Yo estoy dispuesta y lo he demostrado. Yo he pedido hasta el mismo gobernador que por favor nos sentemos a la mesa para tomar las decisiones juntos. Pachuca, pues sí, aquí está el gobierno estatal como sede, pero eso no quiere decir que nos hagan a un lado al municipio, a la autoridad municipal. Te digo un ejemplo. O al día de hoy está apoyando, que según por medios de comunicación y por los mismos comerciantes del centro mentero, que la policía bancaria está apoyando en la seguridad a Pachuca. Pero yo creo que nos debemos de coordinar. De donde están enterados que sí los están apoyando. Y en dónde necesitamos que nos ayuden. Y juntos tomemos las decisiones. No arbitrariamente, pues yo mando a mi policía bancaria al centro y voy con los comerciantes y les digo, aquí estamos porque, como no Pachuca no puede, nosotros vamos a poder. Entonces creo que eso, en lugar de ayudar a los pachuqueños, estamos teniendo algunas pequeñas dificultades. Entonces, yo en todo ese sentido, yo sí pediría al gobierno del Estado que tomemos las decisiones juntos, igual en obras públicas, igual en la acción del TUSOBUS, por ejemplo, que nos escuchemos, consensemos y que juntos vayamos hacia un mismo sentido, a mejorar Pachuca. Si nos da un poco de tiempo, Presidenta, vamos a un corte comercial. Y algo que últimamente se ha venido tocando respecto del comercio ambulante, a ver qué podemos platicar de regreso, pero también darle prioridad a otros asuntos que también son bien importantes. Si usted lo tocó, ¿qué ha pasado con lo del TUSOBUS? Regresamos en un momento. Continuamos platicando con Yoli Teñería, Presidenta Municipal de Pachuca Hidalgo. Muy brevemente, la verdad es que el tiempo nos está ganando y le agradecemos sobre todo y tomando en consideración la carga de trabajo que me imagino que debe de tener. Para cerrar, lo del centro, lo que usted nos hacía mención respecto de la policía, hay un conflicto o hay una inconformidad de algunos comerciantes. ¿Ya se está llegando a una solución? Del comercio ambulante. Del comercio ambulante, ya hemos estado desde el 7 de enero limpiando nuestro centro histórico en donde retiramos a todos los comerciantes que se tenían ambulantes y semíticos. Lo reubicamos en los diferentes mercados, en las diferentes calles aledañas de los mercados para tener temporalmente esa reubicación y tener limpio nuestro centro. La verdad, no es por nada, se ve diferente, podemos disfrutar nuestro centro y en ese sentido fue uno de los compromisos que yo tuve de hacer esa limpieza en el centro histórico. Estamos en la revisión del predio donde vamos a ubicarlos definitivamente a los comerciantes y como ustedes saben, son varias organizaciones que se tienen en el mercado ambulante en donde las otras seis organizaciones firmaron desde el año pasado el convenio con la presidenta para ser ubicados, reubicados, pero quedaba una organización que es la FOID, en donde su dirigente, Oscar Pélez Castro, pues no está muy de acuerdo, no es lo que quiere es que le demos un mercado para él, a él ya le dieron un mercado, lo cambió, su giro del mercado y todo lo que quieran, tienen muchos locales en diferentes centros en la ciudad y pues quieren tener un poco más de control, yo creo, pero bueno, yo desde un principio dije el lugar donde va a ser ubicados estos comercios ambulantes que están censados en el ayuntamiento, que eso también está muy claro, en los que estén censados, que al día de hoy tenemos más o menos 180 comerciantes censados, censados en el ayuntamiento faltan los del FOID, que cada vez crece más, porque el señor, así que se multiplica, pero estos comerciantes van a ser los que van a ser ubicados en el nuevo mercado, el señor quiere que le entregue un mercado, lo cual no lo voy a hacer, porque los mercados son administrados por el municipio y a la misma forma este nuevo predio también va a ser administrado por el municipio, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesta, o sea, nunca dije que les iba a quitar las fuentes de empleo a todos estos comerciantes, yo sé que muchos de ellos sí dependen de esas entradas económicas para subsistir ellos y su familia, pero también hay muchos que de verdad aprovechan de los mismos comerciantes y es lo que nosotros no lo vamos a permitir y en ese sentido estamos trabajando. Es bien importante lo que acaba de usted de decir, porque a fin de cuentas ellos están defendiendo un derecho laboral al cual usted también está de acuerdo en que se defiende. Por supuesto, y ahora sí que nada más en orden, es lo único que yo les pido. Y tomando en consideración que hay una calle céntrica que se está reparando, ¿esa reparación la está llevando a cabo el municipio o el municipio en coordinación del gobierno? Es una obra del gobierno del estado en donde nos estamos involucrando también nosotros. Nosotros presentamos al final el proyecto de acuerdo al plan maestro que traemos nosotros del rescate de nuestro centro histórico donde le hicimos las adaptaciones correspondientes. Ahora sí que dándole preferencia al peatón en donde estamos tomando muchas acciones para rescatar nuestro centro histórico arquitectónico y con algunos materiales y cosas que queremos, que así quede nuestro centro que sea un polo turístico para que los visitantes acudan a la ciudad. Entonces tuvimos la oportunidad de involucrarnos en ese proyecto y al día de hoy entre los dos nos toca una parte pero la gran mayoría es por parte del gobierno del estado. ¿Usted tenía ese proyecto de hacer un centro histórico turístico? Por supuesto y en eso así que esta calle va a ser el comienzo de lo que es de obra pública. pero les quiero decir desde que entramos hemos estado haciendo diferentes actividades en el centro de la Plaza Independencia en el ícono en nuestra ciudad para atraer al turista. En el mes de diciembre hicimos las villas navideñas con actividades culturales e hicimos todo el festival navideño dentro del centro histórico y vino mucha gente a visitarnos y era un lugar donde podíamos disfrutar nuestra tarde nuestra mañana disfrutando también la cultura. en Sepana Santa también estuvimos trabajando en la tirolesa en donde también muchos, muchos visitantes fueron al centro y disfrutaron la tirolesa con los recorridos turísticos que estamos haciendo con los recorridos al reloj para que conozcamos cuál es la historia del reloj cuál es la maquinaria que se está trabajando que tiene el reloj y que sea un atractivo muchas veces vienen a Pachuca pero es que no hay nada que hacer y a eso es lo que tenemos que hacer las actividades que tenga el turista que venga del mismo estado o de estados vecinos o por qué no en Sepana Santa también tuvimos varios extranjeros por aquí visitándonos se fueron muy contentos de Pachuca que se veía limpia Pachuca que no había ese comercio que tanto estábamos peleando y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando ¿no? o sea a fin de cuentas se está trabajando en algo que también usted había prometido y que también había manifestado yo recuerdo mucho que me comentaba que a Pachuca lo debe de hacer un centro histórico pero aparte un centro turístico que no solamente el turístico se vaya y se difumine en los otros corredores porque pues también aquí hay cosas interesantes y también le digo que hay gente en Tulsa en Oklahoma que vino y que llegó a Encantadas no le alcanzó el día para recorrerlo y eso habla bien o sea habla bien y viene a reflejar parte del trabajo usted también dijo que iba a seguir escuchando a la ciudadanía ¿cómo van esos miércoles ciudadanos? un gobierno abierto un gobierno que está dispuesto a que la ciudadanía venga a nosotros a poner sus propuestas sus quejas sus sugerencias y cada miércoles en el Centro Cultural Reloj estamos haciendo la audiencia una servidora con todo mi equipo de colaboradores de las diferentes secretarías e institutos del municipio para dar esa atención a los ciudadanos te quiero decir que normalmente estamos llevando entre 200 y 220 personas atendidas en los miércoles ciudadanos cada miércoles y hemos estado pues muy pendientes también al seguimiento de las mismas solicitudes que nos llevan el miércoles ciudadanos porque no es nada más recibir y recibir sino vamos a ver qué es lo que podemos resolver y este miércoles es lo que nos permite porque como tengo por ejemplo al secretario de servicios públicos municipales o al secretario de obras públicas o al mismo tesorero y van y me piden un apoyo que oiga que oiga que mi predial toda esa parte pues van a ver el tesorero lo atiende lo resuelve y se va la gente muy contenta oiga que quiere el drenaje de mi colonia porque hace años que nunca se ha metido lo atendemos con el secretario de obras públicas y hacemos la programación eso no se puede decir no, sí ahí está tu drenaje y llorarle llévatelo no es todo un procedimiento que tenemos que hacer pero bueno ya es atendido por el secretario y la resolución será más pronta y sobre todo pues consensada con el ciudadano y es lo mismo ahí por ejemplo el servicio municipal es que la colonia Piracantos no pasa la basura pues en ese momento está el secretario y dice a ver Piracantos pasa martes si puedes por decir la fecha no traigo exactamente porque va a decir la colonia la colonia fulenta de tal el camión pasa tal y si no me llaman y hemos tenido por ejemplo en esa parte pues las auxiliares para ir a recolección y ya se da la gente que se siente atendida que se siente escuchada y al igual que me traen proyectos mucha gente viene a la Presidenta mira tengo esta acción que podemos implementar en el ayuntamiento lo platicamos lo vemos y pues si es el caso pues lo tomaremos en cuenta entonces creo que es un ejercicio que esto continuará durante toda la administración para que podamos estar muy atentos le ha dado tiempo de verdad es que es bastante no estamos hablando más que de la ciudad que es mucho ¿le ha dado tiempo en algún momento de recorrer algún lugar todavía? por supuesto no por supuesto si hemos estado en las colonias yo lo dije no iba a estar detrás del escritorio vamos a estar en las colonias visitando recibiendo qué problemas tienen y hemos estado haciendo por lo menos una cada jueves o cada 15 días de los jueves vamos y visitamos una colonia Presidente en tu colonia y como los vecinos damos un recorrido ¿cuál es la necesidad? se llama Presidente en tu colonia ¿no va a regresar luego de nuevo? no yo sé son muchas las colonias de Pachuca pero ¿qué nos pasa tiene con la gente? se sorprenden de todo de todo o sea la verdad hay colonias es que nunca había nunca había subido por ejemplo en el barrio de San Clemente si no mal recuerdo me dice es que nunca había subido un presidente municipal aquí a la colonia y ya está usted cuando viene a tener el voto todos visitamos todas las colonias y de día y de noche y en la madrugada pero ya estando ahora sí que como autoridad pues no volvemos a la colonia muchos se sorprenden o sea me dicen ay que bueno que está aquí o pues si ya llevamos alguna cosa gracias presidenta o también nos reclaman oiga el miércoles ciudadano yo ya llevé que quiero esta calle y no me la han pavimentado y yo muy claro también se los digo esta calle está ya en proyecto y pues buscaremos los recursos para poder pavimentarle la calle yo sí he sido muy clara en decir qué es lo que se puede y qué no se puede pero creo el que estar ahí atento en la colonia viéndolos visitándolos muchas veces la ciudadanía se queda conforme tranquila por lo menos pero pues a mí es una forma en que me gusta aparte verlo con mis propios ojos que yo lo sé que padecemos mucho pero por ejemplo las malas acciones también de la administración es que le pedí al secretario y pues nunca vino ya vino usted a ver le enseño lo que necesito entonces esa parte también es muy importante del contacto directo con los ciudadanos funcionamientos y en guardados y paradas y usted se da cuenta por supuesto antes de que nos vayamos y si lo tengo que tocar el tusobús ¿qué ha pasado con el tusobús? está en la ciudad mira es otro tema que de verdad yo estoy en la mayor disponibilidad de tomar acciones en conjunto de apoyar y a lo mejor yo no tenga la decisión puesto que no es al día de hoy mi facultad que me lo retira el gobierno del estado pero a nosotros nos llegan te digo por ejemplo los miércoles más de 200 personas y normalmente alguien se queja de los servicios del transporte público y yo me he sentado con el secretario de transporte y movilidad del gobierno del estado a decirle vamos a ver qué podemos hacer dónde están los estudios de origen destino del uso del transporte yo sé fue una inversión muy grande y yo reconozco que la hayan mantenido pero tenemos que tomar decisiones más certeras al día de hoy tenemos el fondo metropolitano en el fondo metropolitano que son 34 millones 36 millones se está destinando una gran parte de esto para hacer una troncada hacia la central de abastos y de autobuses del tusobús yo quiero que pregunten a la gente si realmente quieren esa troncada hoy se está llevando por medio de unos de una alimentadora yo creo que es la forma en que al día de hoy que no está funcionando este transporte no le inventamos más ya se inventaron muchísimos millones de pesos y yo les pregunto o sea en base a qué se toma esta decisión otro detalle quieren una troncada para la central de autobuses y la central de abastos pero en el tusobusto ahí no dejan pasar a la gente con bultos con maletas ¿quiénes son los que van a la central de abastos y a la pues llevan sus bultos de su mandado o la maleta que viene de otro lado de la ciudad y llegan a una troncal del tusobusto no los van a dejar subir con esto entonces vamos a tomar bien en forma las cosas y no nada más que sean de verdad son como que espantapájaros o no sé o sea flashazos que no podemos tomar esas decisiones yo lo he dicho y yo pediría que me presenten ese estudio de origen destino del transporte del tusobús para que en base a eso se tomen las decisiones 20 veces en ese sentido muchas veces y le digo híjoles si ves que es un tema muy 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 sensible para la ciudadanía todavía le damos le echamos más leña al fuego y creo que hay otras opciones que podemos tomar verlo y demás y que tampoco no veamos el transporte del tusobús como un ente distinto al transporte público yo hoy que estoy ahí en la presidencia municipal en el centro el conflicto de los urbans y del otro tipo de transporte es un caos y no estamos viendo nada para resolverlo entonces creo que si tenemos que tomar el transporte público integral y tomar decisiones muy muy responsables en beneficio de todos los que lo usan y no cree que la ciudadanía porque si yo he pasado por ahí por la presidencia municipal y otros puntos donde la verdad converge mucho transporte no cree que la ciudadanía piense bueno es que la presidenta municipal mira sigue igual como que como que si habría que hacer la distinción a quien le corresponde que a mi cuando voy a las colonias y demás me lo reclaman usted que me dijo del tusobús yo les dejé muy claro desde la campaña que al día de hoy no tengo la responsabilidad del transporte público lo que me permitan colaborar y comentar dentro de de este tema lo voy a hacer como fue el que yo les dije al gobernador le dije tenemos que quitar el carril confinado en Revolución y Juárez en Revolución eran cuellos de botella tremendos y el camión el tusobús pasa uno cada 20 30 minutos y en cambio teníamos un carril simplemente para el tusobús y eso sí cogieron la decisión de quitar los el carril confinado y ya de usarlo y ya desahogado muchísima la circulación ¿no? entonces en ese sentido ahí te puedo decir que ha sido lo único que hemos sacado de bien hacia la ciudadanía ¿no? pero sobre todo que veamos el bienestar de los pachuqueños el que usa normalmente no nos veamos al que también tenemos que ver al conductor de automóvil que veamos apostemos porque cuando tengamos un servicio público de transporte eficiente eficaz a buen costo la gran mayoría de las personas es a eso a lo que vamos a que usemos ese transporte y no estemos utilizando nuestro automóvil contaminando y con todos los problemas es lo mismo hacia el uso del parquímetro por ejemplo hacia abrir calles teaconales que tengan buenas banquetas en las diferentes avenidas para que podamos transitar las ciclovías que sean interconectadas y que tengamos también la opción de ir en bicicleta pero tener la seguridad de que vamos a llegar bien a nuestro vamos a hacer un estudio más completo entonces yo creo que tenemos que tomar esa integridad para apostarle a que Pachuca de verdad sea una ciudad moderna pues tocó lo de los parquímetros a mí ya se me había olvidado ¿qué pasó con los parquímetros? pues ahí estamos en ese sentido yo como les dije este el rescindir el contrato sale muy caro para el ayuntamiento ¿sí? que haya posibilidades a lo mejor jurídicas de atacarlo y poderlo tumbar sí pero ¿cuánto nos va a llevar? el señor no se va a quedar con los brazos cruzados y vamos a tener los parquímetros durante los cuatro años estoy segura pero el contrato que se firmó en la administración pasada un contrato leonino al 100% en donde el beneficio es todo para la empresa creo yo que no lo podemos mantener y hemos estado en pláticas con la empresa para subir el porcentaje que nos de al municipio al día de hoy ¿cuánto es el porcentaje? el 10% está en contrato estaban dando el 15% pero al día de hoy en las mesas de negociación con la empresa estamos viendo si nos van a dar el 60% y la empresa 40% el municipio que creo que es bastante razonable nos ayudaría muchísimo pero también transparentar ese ingreso en el municipio hoy se tiene un comité ciudadano de los parquímetros y ellos son los que deciden en qué se aplica ese dinero entonces nosotros tenemos que transparentar seguir transparentando en esa forma y que la ciudadano empiece a ver en dónde se está aplicando el dinero hoy tenemos ahí una cantidad recaudada por los parquímetros que no ha sido aplicado y ahora lo que yo les comentaba al comité vamos a empezar a aplicar ese recurso ellos pusieron como alternativa la compra de una camioneta pequeña como vieron ustedes nosotros pusimos varios cestos de basura en el centro pero se llenan muy rápido se llenan muy rápido y luego se están tirando la basura a la calle entonces esta camioneta va a estar haciendo recorridos continuos durante por donde están o así que se pusieron casi donde están los parquímetros a limpiar todos los cestos de basura y que la ciudad se vea limpia a pintar los pasos peatonales para que empecemos también esa cultura del peatón con pintura plástica para que nos duden que sea de beneficio estamos en un recorrido viendo las rampas para discapacitados de donde no tengan rampas las calles que se tienen los parquímetros empezar a construir esas rampas que se requieren para poder servir a la ciudadanía y sobre todo que la ciudadanía conozca que se está haciendo lo vamos a publicitar y a decir eso que depositaste en el parquímetro y vayamos caminando en ese sentido esto se va a trabajar o sea se está trabajando dentro del cabildo dentro con los regidores y síndicos y esperamos que pronto ya podamos definir el asunto y que podamos transitar de la mejor manera entonces de cada 10 pesos un peso es para el municipio de 8 sí o sea si si lo ves así es 1.50 no si es muy poco muy muy poco excesivamente poco pero bueno sí está firmado y hay que hay que trabajar en ello y que también la ciudadanía sepa que esto ya venía este sí venía de la administración anterior y si se va a revertir en algo pues también como se dice que se transparente y que se que se lleve a cabo todos los beneficios y que queden a la luz por supuesto presidenta se nos termina el tiempo y la verdad a mí como 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 ciudadano pues me quedo satisfecho porque de alguna forma nos está enterando de las cosas positivas de las cosas buenas que se están haciendo que esta es una una directriz de este programa para que también la ciudadanía esté enterada de lo que se está haciendo cómo se está haciendo cuáles son los momentos que se van a hacer la verdad es bien importante saber que aparte del micro ciudadano tenemos un jueves con tu presidente este tu presidente en la en tu colonia digo la verdad yo en lo particular no lo no lo sabía que el jueves ya estaba estipulando así mas sin embargo es importante y es interesante saberlo porque el contacto no se va a perder usted lo tiene siempre en todo momento algo que le quiera algún mensaje que le quiera enviar a la ciudadanía de Pachulpe a presidente mira yo ahora sí que con todas estas actividades que hemos implementado desde el 5 de septiembre este hoy en estas en estas fechas ahora sí que el domingo es día del niño y tenemos un más nuevo festival infantil entusiasmo y alegría en la unidad deportiva municipal a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la unidad deportiva con diferentes actividades va a ser muy interactivo donde niños niñas jóvenes puedan disfrutar el día del niño junto con su familia en actividades deportivas actividades culturales vamos a tener el show de Mickey Mouse vamos a tener un circo contemporáneo una exposición de caballos aparte de los juegos tradicionales muchos de los niños no saben ni como se juega el trombo el yo-yo las batatenas las vamos a estar ahí para que tengamos un torneo ahí de batatena de yo-yo y ellos estén aprendiendo porque estoy segura que ellos nada más conocen los electrónicos y esos juegos tradicionales que nosotros disfrutábamos muchísimo no lo tienen aparte de los típicos juegos de feria de las canicas los globos los aros aparte algunos didácticos también vamos a cuidar nuestro medio ambiente con algunas actividades y va a ser muy diverso durante toda la mañana del sábado de mañana el sábado 29 a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con diversas actividades ¿sí? entonces yo quiero invitar a todos los niños de Pachuca que vayamos a esta unidad y que lo disfrutemos y luego el 10 de mayo tenemos el día de las madres en donde desde este ayuntamiento nuestro nuestro programa es muy diverso empezamos el 10 de mayo con una mega zumba para todas las mamás tanto de la administración como las mamás que quieran ir a realizar esta mega zumba el día 10 ¿cómo se está? en creo que es en la Plaza Independencia en la Plaza Independencia vamos a tener ahí con algunos instructores muy buenos que nos van a estar apoyando el día 10 luego vamos a tener el día 15 de mayo esperamos ya no haces confirmar la hora entre 6 y 7 de la noche en el Teatro San Francisco vamos a tener una obra de teatro de la compañía de Teatro Coimán que nos presenta llegó el 10 de mayo es una obra que de verdad va a estar muy muy divertida con su elenco son ahora sí que artistas de reconocidos reconocidos como Rocío Vázquez como Amisadali Favela como Fátima Fabiel y Ernesto Martínez en donde va a estar una obra muy divertida para todas las mamás de Pachuca pronto ya sacaremos ahora sí en donde puedan ir a recoger sus boletos que vamos a estar repartiendo a todas las mamás de Pachuca y estas son actividades en donde queremos que haya esa convivencia familiar esa integración familiar porque a eso le estamos apostando a este tejido social que tenemos que recuperar en nuestra ciudad y en base a eso nos vamos a ir limitando muchos problemas cuando nosotros estemos mejor como personas es un gobierno humanista que le apuesta a la persona y en ese sentido aparte de estarnos festejando y está pasando unos buenos momentos también el desarrollo humano que vamos a estar tomando creo que es muy importante entonces yo quiero invitar a todos los pachuqueños a que acudan el 29 de abril a las 10 de la mañana a la unidad deportiva municipal que es la que está a un costado del aeropuerto y el día 17 a la hora de teatro para festejar a las mamás en el Teatro San Francisco a las 6 de la tarde ¿se da tiempo de todo eso? pues sabía de duplicarnos muchos dirán cuántas llorias hay pero no yo creo que con toda la firmeza y con todo el compromiso por algo estoy aquí por algo busqué ser presidenta y quiero que nuestro trabajo el compromiso que tengamos para cooperar a un granito de arena a lo mejor va a ser muy pequeño a lo mejor va a ser muy grande pero sobre todo lo único que les quiero decir es que como presidente municipal estoy muy comprometida por Pachuca yo quiero muchísimo a Pachuca y lo que esté en nuestras manos lo vamos a estar poniendo para lograr el cambio que le queremos en nuestra ciudad Presidenta le agradezco mucho su tiempo reiterándoles que las invitaciones están abiertas cuantas veces quisiera y pueda y pueda tener la posibilidad de aceptar nuevamente una invitación con mucho gusto la vamos a recibir y también insistir en que se están haciendo cosas y se están haciendo cosas buenas no pues estamos apostándole al cambio y espero que podamos lograr mucho mucho por Pachuca y agradecer a ArcoTV por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes gracias a usted nosotros continuamos un saludo y a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.